Contamos ahora con la presencia de dos profesionales del Instituto de la Cerámica y el Vidrio del CSIC, Francisco Capel y Carmen Pascual. Nos hablarán sobre investigación e innovación en ambos materiales y cómo puede aplicarse a las empresas artesanas. Francisco Capel es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Sociales por la misma universidad. En la actualidad trabaja como investigador titular en el Instituto de Cerámica y Vidrio y es presidente de la sección de Arte y Diseño y Patrimonio de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Carmen Pascual es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y científico titular desde 1987 en este instituto. Os escuchamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores por estar aquí. Sí, la verdad es que yo, cuando me invitó Carmen Pascual a… Yo creo que lo vas a ver mejor aquí. ¿Qué? Que te vas a ver mejor aquí. Tengo allí una estupenda, vamos. Se podía apagar un pelín la luz, porque las imágenes son muy bonitas, pero no, no se puede. Hacer una charla sobre este tema, bueno, pues no sé, yo la verdad está un poco extraño de esto porque yo no estoy acostumbrado a este tipo de comunicaciones de la ciencia con la artesanía y tal. Realmente la ciencia y la artesanía están años luz de distancia, seamos realistas. La ciencia camina por unos derroteros que la artesanía lo que hace es que se aprovecha de la ciencia. Se aprovecha pero a larga distancia. Es que no puede estar la artesanía donde estamos trabajando en espacios de micro. Es decir, la ciencia camina por unos temas que no tiene por qué la artesanía seguir porque no hay posibilidad de asimilar en un corto espacio de tiempo lo que es artesanía. Sin embargo, la artesanía sí se aprovecha de la ciencia, lógicamente, porque vive de alguna forma del material. Es decir, tanto la cerámica como el vidrio, pues lógicamente hay que tener un conocimiento un poco profundo del material para poder nosotros hacer nuestra labor. Es evidente que nuestro centro en concreto, que es un centro del Consejo como cualquier otro, está abierto a cualquier tipo de colaboración. De hecho, nosotros en el Instituto de Cerámica de Vidrio del Consejo hemos recibido multitud de peticiones que nos han pedido los artesanos, con objeto de, bueno, pues ellos tienen problemas y de alguna forma, pues, quieren resolver su problemática con un aporte científico. Bien, pues eso es más o menos lo que quería comentar. Es decir, que hay una especie de flujo-reflujo entre ciencia y artesanía. Ahí yo he puesto lo de las pymes artesanas, no sé si eso es correcto, por la comunicación que he tenido anteriormente, porque distinguía muy bien la artesanía de las pymes. No sé si hay una pyme artesana o no lo hay. La verdad es que es un tema que yo realmente tampoco lo sé, pero vamos, yo creo que el tema de mi charla no va por ahí. Como sabéis, he cogido ahí de la literatura, que los inventos de la Grecia clásica muestran que el hombre utilizó su racionalidad artesana en los tiempos más antiguos. Yo voy a dar aquí una charla que es un poco mezcla entre algo histórico del vidrio, porque el vidrio es un material. ¿Hay aquí vidrieros en la sala? Ah, pues encantado, fenomenal. Una cosa porque el vidrio, aparte de que su historia es apasionante, yo soy un enamorado del vidrio, pues todavía mezclar un poco la historia del vidrio, digamos los posibles artesanos, con una serie, unos casos muy concretos donde nosotros hemos participado para ayudar un poco a los artesanos. En toda cultura humana, las manos y la mente trabajan juntas para crear un estilo que construye una civilización. En los últimos 50 años, la ciencia ha dado lugar a una nueva edad de oro de la industria artesanal, pero siempre, digamos que a larga distancia. Allí donde hay ciencia experimental se encuentran, pues, hombres y mujeres aprendiendo a construir diferentes productos, utilizando nuevos materiales y conceptos aportados por la ciencia. Más tarde, esos productos elaborados en el laboratorio se utilizan en un mundo histerio. Es un elemento de la identidad colectiva de los pueblos y una de las vías de preservación del patrimonio cultural y etnográfico más importante, evidentemente. Vamos a ir a pasar un poco rápido, que Carmen no... La artesanía no puede renunciar a su reconocimiento económico y productivo en el conjunto de actividades que las delimitan. La artesanía, la ciencia está cambiando constantemente y las industrias artesanales que engendran también deben cambiar. Muchas de las empresas pequeñas de hoy que se consolidarán en el futuro y nuevas empresas que van a encontrar nuevos huecos que llenan. Hay definiciones, bueno, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ahí la tenéis, no vamos a nombrarla de más. Otra de la UNESCO, sobre los productos artesanales. La Comisión Europea renunció expresamente a esa posibilidad, entonces dijo que las empresas artesanales continuarán definiéndose a nivel racional en función de sus especialidades. Vamos a ver un poco lo que es el vidrio, para los que lo sepáis, tener un poco de paciencia y para los que no, pues eso. El vidrio es un poco mágico, es decir, si nosotros cogemos un puñado de arena y la calentamos nos da un vidrio, que no es un cristal, el primer concepto que quiero que sepáis. El cristal y el vidrio no tienen nada que creer. El cristal es lo que tenemos en la naturaleza y el vidrio es lo que nosotros fabricamos. Así que si hablamos siempre de vidrio, estaremos en condiciones de conocer un poco. El cristal, por convenio, se llama a un vidrio al plomo, que es un contenido de plomo relativamente alto, y le llama por un aspecto puramente comercial, se llama cristal, pero todo es vidrio. Se pueden hacer piezas como estas, a pieza de agencia por la técnica del núcleo de arena, se pueden hacer estas de este autor, que esto lógicamente no tiene que ver con la artesanía, esto es arte puro. Es decir, yo, técnico en el vidrio, me cuesta trabajo crear cómo se ha hecho eso. Piezas como esta, o piezas como esta. Bien, para los que no tengáis un concepto muy preciso, el estado vitrio es un estado intermedio entre un estado líquido y un estado sólido. Por eso se consideran líquidos subenfriados, líquidos de infinita viscosidad, sólidos no cristalinos y materiales rígidos no cristalinos. Son materiales isótopos, es que cualquier propiedad no depende de la orientación. Como sabéis, los materiales se dividen por su cristalinidad en amorfos, desorden atómico y cristalino, orden a largo alcance. El vidrio es un amorfo, mientras que el cristal, como el cristal de roca, pues es un cristalino. La ausencia de ese orden a largo alcance hace que sea transparente el vidrio. Bien, el origen del vidrio, pues en esa tierra de Oriente Medio, donde el hombre pasó por primera vez de nómada a sedentario. Tuvo que vivir, sobrevivir y organizarse para descubrir los principios de la cerámica, de los metales y, finalmente, del vidrio. Es decir, que la cerámica es mucho más antigua que el vidrio. Estudios arqueológicos indican que el vidrio lo inventaron los ajicios. No lo inventaron, perdón, sino que se importó de Mesopotamia, entre los ríos Tigre y Eufrateo. El descubrimiento del fuego, lógicamente, dio lugar a las tres artes de alfanería, metalurgia y vidrería. Y el vidrio, pues, parece ser que fue de escoria, vitria, de los fundidores de cobre, o una vitrificación accidentada del barro rocido. Lo que sí es evidente es que la primera función del vidrio fue el recubrimiento de piezas cerámicas. Los primeros artesanos del vidrio, lo he puesto así un poco para que veáis un poco cómo el vidrio se empezó ya a hacer cosas con cierta relevancia artística y, a pesar de que en el rector de aquí a la universidad se ha dicho que los romanos no inventaron nada, yo no estoy muy de acuerdo con ellos. Yo creo que los romanos no inventaron algo, a pesar de que cogieran mucha ciencia de los griegos. La fabricación de vidrio hueco, pues, va con el reinado de Tumosís III, con la técnica del núcleo de arena. Ahí tenéis una de las piezas, un honguentario en forma de pez, una de las piezas más valiosas del vidrio egipcio, hecha por la técnica del núcleo de arena, que la vamos a comentar enseguida. Es una varilla metálica, se le pone una preforma de barro, se forra con telas y tal, y luego, pues, o bien hay dos posibilidades, o bien se le van rollando hilos de vidrio en estado plástico o bien se mete en un horno de vidrio. Y luego, pues, se puede decorar y hacer piezas como estas. Estas piezas, en el mercado de arte, pues, son de las piezas más cotizadas que hay, las piezas de vidrio hechas por la técnica del núcleo de arena. Luego, lógicamente, una vez que ya está ya la pieza, se rompe la preforma, se saca la varilla y se queda la pieza. Bien, los vidrios mosaicos, que empezaron con el reinado de Tumosís II en este año, se hacían piezas de este tipo. La técnica de los vidrios mosaicos, pues, consiste en hacer muchas varillas en estado de semiplástico, las unimos y luego lo que hacemos, las vamos cortando. De tal forma que ahí tenéis una fabricación de vidrios mosaicos, que, lógicamente, ahí los italianos, pues, tienen un dominio bestial, sobre todo en Venecia, ¿no? En Venecia acostumbran a decirle al público, cuando van allí a la exhibición, y dicen, esto es cristal, esto no es vidrio de Coca-Cola. Ya me lo han dicho varios, entonces, bueno, pues, si alguno me va a ir por ahí y decirle, mire, eso es tan vidrio como el vidrio de Coca-Cola. Pero ellos dicen, esto es cristal, esto es cristal. Ahí tenéis piezas tan maravillosas como esas. Ahí tenéis un plato, un cuenco de vidrio mosaico, que está en el Museo Lázaro Galdeano, y yo os aconsejo que vayáis a verla, es una de las piezas más interesantes de esta técnica que tenemos en España, y la tiene el Lázaro Galdeano, que vamos a intentar analizarla, con técnicas no destructivas. A mediados del siglo I, en Sido, la caña para soplar el vidrio, es la primera revolución de los procesos de fabricación del vidrio. Además, la caña de soplar está en la actualidad, es decir, que es una técnica que se utilizó, que se inició, se inventó en aquella época y que actualmente está actualísima. Aquí tenéis el soplado interior de morde, soplado al aire. Bien, consiste en coger una posta, meterse en una balsa de vidrio y empezar a... Bien, se denomina el vidrio soplado, una técnica de fabricación de objetos de vidrio mediante la creación de burbujas en vidrio fundido. Las burbujas se obtienen inyectando aire, bien a través de un tubo o bien por un medio mecánico, como actualmente se hace. Aquí tenéis dos. Los vidrios camafeos que se hicieron en Roma, siglo I, siglo II, son vidrios de doble capa, donde una capa oscura de vidrio en la base y luego se recuerda un vidrio blanco y se va tallando. Imaginad lo que supone hacer este tipo de piezas. Hubo un, bueno, pues uno que lo rompió en el siglo XIX, un inglés, porque hay una patología por ahí de que la gente no puede ver cosas de arte excesivamente perfectas y entonces pues tratan de romperla. Es una patología que existe y que, bueno, pues ahí en este caso se rompieron y luego lo que se hizo fue una copia que se hizo posteriormente. Otro tipo de vidrio camafeo, el vaso de licuro con su efecto dicroico, es uno de los vasos más famosos que hay, donde bajo luz reflejada se ve verde oliva y bajo luz transmitida se ve color púrpura y eso debido a nanopartículas, coloridades de oro y plata. Es decir, ya estamos hablando de nanopartículas en aquella época. Ellos no sabían que ellos habían fabricado un vidrio con nanopartículas de oro. Lo que pasa es que los estudios posteriores, aquí la ciencia, entra a caracterizar este tipo de piezas y se encuentran que hay partículas coloidales de plata y oro en estado elemental. A la muerte de Teodosio el Grande, pues la producción vidriera pasa a Constantinopla y con el desmoronamiento del Imperio Occidente a principios del siglo V, pues acaba uno de los periodos de mayor brillantez de la historia del vidrio. En 1100 se fabrica el vidrio plano por medio de cilindros soplados, es la institución de Alemania, que ya sabéis que se mete en la caña, hacer una especie de botella grande, se le corta la cabeza y el culo, luego la generatriz y se desdobla y se hace el vidrio plano. Luego en 1200 se fabrica el vidrio corona, que es un poco la misma técnica, y este vidrio pues fue de mejor calidad que el soplado en cilindros y tal. En el monasterio de las Coreas tenemos unas ventanas auténticas de vidrio corona. Ahí tenéis una cortesía de Pilkington. Y ahí pues el pintoretto nos hace un cuadro con el vidrio corona. Una de las innovaciones técnicas también, digamos, después del soplado, fueron las vidrieras, que más o menos están bien sacadas de Constantinopla, inspiradas en los mosaicos, viene el mundo islámico de la celosía de vidrios de color. De color es el máximo esplendor, sabéis que fue en el arte románico, y especialmente en el gótico. El ventaná de la arquitectura solo buscaba iluminación, mientras que en la arquitectura gótica se hacía como un cerramiento y soporte iconográfico, eran auténticos muros traslucidos. El cristianismo, como sabéis, la luz la asocia a Dios, incorpora el lenguaje lumínico en las vidrieras, en el ámbito espiritual de sus templos, como una función didáctica y propagandística de su religión. Bien, ahí tenemos un poco, vamos a pasar rápido, el primer fragmento que se considera como tal, de estilo romano. Aquí tenéis la vidriera románica del monasterio de Santas Creus. Martíro de San Lorenzo, la primera obra supuestamente de origen español. Vidriera renacentista, donde los vidrios colorados ya se hacen con vidrios sin color, con motivos geométricos muy sencillos. Con la llamada del barroco que busca ampliar muchísimo la luz, pues hay decadencia del arte de la vidriera y pasa solo a arquitectura religiosa. Bueno, aquí pasamos unas cuantas vidrieras a las huelgas. Hay una innovación tecnológica de Bernardo Perotto de Orleán, que es colado del vidrio fundido en una mesa metálica para luego laminar y devastarlo. Es curioso porque los romanos ya sacaron esta técnica de volcar un vidrio sobre una mesa para sacar vidrio plano. Es decir, hay una serie de indicios ahí, en época romana, donde existían los baños, existían las ventanas que se tapaban con este vidrio y se hacía por esa técnica. Sin embargo, no sé por qué se pierde esa técnica y aparece luego en el siglo XVII para hacer este tipo de vidrio. ¿Por qué se inventa más o menos esta técnica? Porque es para conseguir piezas de vidrio mucho más grandes. Porque con el soplado haciendo tubos, pues lógicamente el tamaño estaba muy limitado. Con esto se hacen piezas más grandes, lo que pasa que luego el problema de laminación, de base y pulida a mano, pues es bastante tedioso. A principios del XVIII la fabricación del vidrio entra de cadencia, la protege Felipe V y encarga a Juan de Goyeneche la fábrica del nuevo Baxan, que fue la precursora de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, que trabaja para la Casa Real, fundamentalmente para la reina Isabel de Farnesio, donde se hace el vidrio plano, para ventanas, para espejos y tal. Y entonces allí lo que sacaron fue el pulido mecánico, que fue un avance enorme, porque hacerlo a mano, hacerlo mecánicamente, pues no. Bien, pues vamos a empezar un poco con la ciencia en el sector vidriero. Pymes artesanales, no sé si Maribel me puede autorizar a hablar de pymes artesanales o no, pero lo que aquí vamos a es a caracterizar la vidriera. Esto vino porque una empresa vidriera, vamos, una empresa artesanal que se dedica a la restauración de vidriera, quería saber un poco de qué eran los vidrios, los vidrios de la catedral de Burgos, el rosetón de Sarmental, es una de las pocas vidrieras que quedan, porque cuando los franceses estuvieron allí al marcharse, estallaron un polvorín que había al lado de la catedral y estallaron prácticamente todas las vidrieras. Quedó el rosetón del Sarmental y en la restauración, bueno, pues como hay determinado tipo de trozos de vidrio que no se pueden reintegrar, lo que hicimos fue estudiar esos vidrios. Y con tan buena suerte que encontramos un vidrio muy específico, muy interesante, que es el vidrio rojo, es un vidrio multicapa, y nosotros para analizar ese vidrio tuvimos que aplicar unas técnicas muy sofisticadas para ver exactamente qué tipo de vidrio era. Bien, pues son técnicas nucleares basadas en aces de iones, que es un aces de ión generado por un acelerador con energía en el rango de los megavoltios e interacciona con múltiples formas con la muestra. Y se pueden emplear varias técnicas IVA dependiendo de la interacción analizada. Es un ensayo no destructivo, nosotros podemos coger una pieza de arte súper especial y analizarlas sin ningún problema. La PIC-C es una emisión de rayos X inducidas por partículas. Y luego tenemos el PIC-G, que es emisión de rayos gamma inducidos por partículas. Todo este tipo de técnicas nos permiten hacer análisis muy finos de la composición química de un vidrio sin necesidad de llegar a su destrucción, como sería por una fluorescencia rayos X. Bien, pues ahí tenéis el esquema de cómo funcionan estas técnicas nucleares. Y entonces ahí están las vidrias del resaltón de la samentada de la catedral de Burgos. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que eran vidrios multicapa. Ahí veis el perfil del vidrio, se realizaron mapas de composición de los principales elementos de la muestra, nos vieron perfectamente cómo estaban distribuidos los elementos dentro del vidrio y ahí tenéis la composición del multicapa que os he estado hablando. Es decir, que la ciencia nos ayudó a descubrir cómo funcionaba ese vidrio. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se hizo ese vidrio? Es una pregunta que hemos lanzado por ahí a muchísimos sitios y la verdad es complejo porque lo más sencillo es pensar que la posta de vidrio se metía en la balsa, se volvía a meter otra vez, se metían varias veces, se soplaba y luego esas capas lógicamente se estrechaban y tal. Pero a mí me cuesta trabajo pensar de que ese tipo de técnica se utilizara. Pero es que no hay otra posibilidad porque no son vidrios enterrados, no son vidrios que hayan subido algún deterioro químico o físico y sin embargo la sección de multicapa está ahí perfectamente presente. Ahí tenéis la parte de soporte porque estos vidrios van soportados, son vidrios transparentes y luego tenemos la multicapa. Ahí visto por transmisión, ahí tenéis el tipo de vidrio. ¿Vibrios de color? El mateado. Otra empresa quería conocer un poco más el proceso del mateado, es decir, más que conocer es cambiar un poco los mateados que existían en el sector un poco industrial y tal, cambiar un poco las distintas superficies de vidrio en función del distinto tipo de mateado que quería dar. Entonces, ya sabéis que la transparencia es la cualidad fundamental del vidrio, es decir, si el vidrio no fuera transparente no hubiera tenido la proyección que ha tenido. Sin embargo, el mateado lo que hace es decora o tapa mediante un ataque químico del vidrio. Con este sistema se consiguen acabados muy finos y unos detalles mínimos. El mateado puede conseguirse por un proceso físico de chorro de arena, que se tapa la parte que no queremos atacar, dejamos la parte abierta y la aplicamos en chorro de arena o bien con un ataque con ácido. Aunque es una técnica que ya en el 18 ya se descubrió, pero en la actualidad pues había esta empresa, que es una empresa artesanal, pues quería un poco conocer un poco el tema. Bien, ahí tenéis un... El ICO ha trabajado en el desarrollo de formulaciones de ataque químico. Están diciendo que ya es la hora. Vale. El FUSIN, también otra empresa artesanal, acudía a nosotros con un problema de FUSIN. Ya sabéis que es superponer un vidrio base, vidrios de color, con el diseño. Esta técnica de decoración es la más expandida en el mundo. Es lo que llaman la falsa vidriera. A mí personalmente no me gusta el FUSIN, pero bueno, ahí está. Y lógicamente la gente lo hace y hace cosas maravillosas. Pegamos una vidriera hecha por FUSIN, no me satisface de nada, pero ahí está. Bueno, ahí el artista con su destreza consigue conectar técnicas y creatividad. ¿Cuál es la problemática del FUSIN que tenía esta empresa? Porque se generaban tensiones. Tensiones entre la parte del vidrio base y el vidrio de color que ellos le hacían para hacer su dibujo. Entonces, la única posibilidad es estudiar un poco los coeficientes de dilatación. Un vidrio cuando se somete a una tensión ya no es isótropo, tiene un fenómeno de birefringencia y lo que hace es que cuando la tensión alcanza un determinado valor, pues se produce la fractura. Esta empresa hacía mamparas para baños y, claro, tuvo varios problemas y problemas serios porque estallaban cuando la gente se bañaba. ¿Por qué? Porque estaba sometido a un choque térmico con el agua caliente y las tensiones que se habían generado entre el vidrio base y el vidrio de color, pues rompían. Ahí tenemos piezas esas por FUSIN. Ah, el FUSIN cuando es a nivel decorativo puramente no tiene ningún efecto, vale, pero cuando lo hacemos en un tema estructural, pues nada. La Mediterránea es una empresa artesanal que ha acudido una vez en el Instituto, pero desgraciadamente esta empresa ha cerrado. Vidrio de reciclado, esta empresa utiliza solo vidrio de reciclado para hacer subproductos, que me parece muy interesante. Con el reciclado del vidrio se pueden hacer cosas especiales, los vidrios de levante, vidrio ecológico, vidrieros artesanos del vidrio de la mano y del artista. Este es un concepto que sí, y ya con esto yo creo que termino. Es decir, la separación que hablabas del arte y artesanía. Es decir, que hay empresas artesanas que cogen al artista y lo emplean en sus fárregas con objeto de hacer sus diseños. Entonces, por eso lo de la frontera, yo desde fuera no tengo ni idea de este tema, es decir, no hay una frontera, pero me he dado cuenta que esta gente utiliza varios artistas para hacer subproductos. Luego, lógicamente, su producción pega más al arte que al artesanía. De esta forma, como se ha comentado antes, yo creo que no nos debemos de perder en ese tema y aprovechar todo de todo. Entonces, empieza Alfonso Eduardo Uría, este es el que le presenta su diseño y la empresa artesanal lo hace. Bueno, esta empresa veretaria la he traído aquí para comentaros, que me supongo que la conocéis todos, Muñoz de Pablo es muy famoso, pero él no quiere llamarse artesano. Él es un artista y no quiere llamarse, pero bueno, con permiso de él, la he traído aquí para que vea. Ellos hacen, según ellos, un tipo de pieza, de hecho hacen una vidriera escultórica, que es una maravilla, y ellos no quieren llamarse artesanos, sino quieren llamarse artista. Está formado por un equipo de artistas plásticos y tal. Y hacen cosas preciosas. Además, ellos tienen un laboratorio que hemos estado visitando, lo de restauración de la vidriera, de tal forma que ellos hacen todos los procesos que se requieren para restaurar un mundo de la vidriera. Ahí tenemos antes y después, cómo restauran. Es una auténtica maravilla lo que hace esta gente. Y luego, finalmente, ya sabéis que la Fundación Centro Nacional del Vidrio es donde se dan estudios superiores del vidrio. Es decir, que todo el que quiera acercarse un poco al vidrio, a conocer el vidrio, yo creo que debe pasar por ahí, porque tiene una parte teórica muy interesante, de gente muy experta, y luego tiene la parte práctica donde puedes perfectamente empezar a trabajar con el vidrio. No es fácil trabajar con el vidrio de entrada. Es decir, que el vidrio tiene unas posibilidades enormes, pero el trabajo del vidrio requiere una enseñanza bastante interesante. Bien, y entonces, pues bueno, pues ahí se hacen piezas maravillosas. Nosotros colaboramos mucho con ellos. Y entonces, pues bueno, yo creo que, resumiendo, la ciencia aporta todo su saber a la artesanía cuando el artesano nos demanda sus peticiones, nos presenta su problemática y nosotros tratamos. Porque jamás la artesanía va a superar a la ciencia. Es que no tiene sentido. Es decir, que tienen que trabajar un poco a distancia, pero trabajar conjuntamente. Y desde luego, nuestro centro, ahora Carmen lo puede confirmar, está totalmente abierto a cualquier artesano que venga a plantear un problema y tratar de resolvérselo. Y además, el aspecto incluso económico es secundario en nuestro centro. Porque a nosotros nos interesa muchísimo a resolver el problema desde el punto de vista técnico-científico, que no la parte económica que no tiene tanto interés. Y nada más, muchísimas gracias. Y perdonad la rapidez y tal, porque doy paso a Carmen con la cerámica. ¿Vale? Paco, inténtame poner la mía, por favor. ¿Alguna pregunta así en concreto que queréis sobre el vidrio? Vamos a dar la palabra a Carmen, porque no lo vamos a tener tiempo. Vale. Gracias. Gracias. ¿Lo vas a hacer? Bueno. A ver si... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Muchísimas gracias, Marta, y buenos días a todos. Paco, el... Ay, es que no lo veía, perdona. Gracias. Vamos a ver. Vamos a hablar del Instituto de Cerámica y Vidrio. Ya sabéis que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo que nos dedicamos es la investigación, desarrollo e innovación, pero sobre todo investigación científica y desarrollo tecnológico de los materiales cerámicos y los vidrios. ¿Cuál es? ¿Este? Bueno, vamos a hablar de la artesanía cerámica. Vamos a hablar de la cerámica. Daros cuenta que la tecnología, en realidad técnica, porque todavía no tenía base científica, aparece en el hombre, en el hombre de octubre, cuando aparece el fuego hace ya 500.000 años. Y la cerámica. La cerámica es tan antigua como 27.000 años, porque la cerámica fue el primer material que preparó el hombre. En realidad es la primera reacción química, el primer proceso químico que el hombre hizo. Cuando transformaba la tierra en piedra. La cerámica tiene 27.000 años, se sitúa en el Paleolítico y son las cerámicas de la Venus de Verstornice, una localidad en Chegobarcovaquia, que imitaban o intentaban emular a las que se hacían, a las Venus como la Dulce, que se hacían en piedra. En realidad, la cerámica como tal, como tal vez la conozcamos nosotros, es la cerámica que empieza en el Neolítico, con las vasijas más antiguas que son las en Japón. Son las vasijas de homón. Homón quiere decir cuerda. Como ya se ven, tenemos la primera decoración. Es decir, siempre en la cerámica se van a unir dos cosas, o tres incluso. Una parte estética y una parte funcional. Incluso en ese primer caso, en el caso de los materiales de la Venus, son un carácter simbólico. Por lo tanto, vemos lo mismo que vamos a ver en todas las actividades artesanas, la unión del arte con la tecnología. Dominar un material, dominar la tierra para convertirlo en material cerámico y darle su conjuntura, y también dominar el arte, parte que no conocemos. Fijaros que siendo tan antiguo, hay la edad de piedra, la edad de la piedra pulida, la edad de la piedra tallada. ¿Por qué no hay la edad de los metales? ¿Por qué no se llegó entonces a definir una edad de la cerámica? Daos cuenta que la cerámica aparece en todas las civilizaciones y es un elemento súper importante en todo lo que sea arqueología. Es decir, son los restos que te dan mayor constancia de que hubo una actividad humana. Y fijaros que esto es este mismo año, en primavera, en Argelia, en Tamagaset y Madcás, y vemos cómo hacían estas señoras, estas mujeres preparan su material. Fijaros cómo lo hacen. Es decir, es la forma más antigua. Aquí mezclan el combustible con las piezas ya modeladas, lo prenden y al cabo de un rato, es decir, esto es una cocción muy rápida, pero se pueden alcanzar, incluso los 600, 700 grados tienen su material. Aquí están estas mujeres formando el material, formando la cerámica en el conformado más sencillo, es decir, el conformado que ni siquiera tiene torno. Este es el material que hemos acabado. Estas mujeres están haciéndolo como se hacía en el neolítico. Es decir, aquí no ha cambiado nada. Aquí la tecnología no parece que ha aparecido. Pero el desarrollo tecnológico entonces de la cerámica no era un desarrollo científico, no tenía ninguna base científica, pero hubo un desarrollo tecnológico importante a lo largo de los siglos, como fue el del vidriado, vamos a poner los hitos, que fueron como el 4000 a.C., con lo cual le daba color, impermeabilidad a los materiales y se hacía con la sílice, la arena, el natrón, la sal de sodio que hace que se fundan y minerales coloreados. Es, en realidad, el primer material de vidrio que no se hace aislado, sino que se hace unido a un material de esteatita, a una figurita de esteatita. El torno de alfarero, que ya parece tecnología, tecnología que facilita la actividad del hombre, aparece también hace 4000 años. Es la primera máquina. Esto es en Corintio. y esto nos produce una mayor trabajabilidad en el material. Es mucho más fácil modelar contorno que modelar a mano. Y también una estandarización que aparece en los materiales. Es decir, es mucho más fácil repetir las piezas de una manera igual. Igual. Bueno, el control del horno. Pues, bueno, no sé qué pasa, falta figurar. Bueno, el control del horno es importante. Bueno, aquí tenéis que imaginar, porque no sé por qué no está, en esta parte de aquí, imaginaros un vaso griego de la época roja, con su parte roja y su parte negra. Aquí, fijaros que no se sabe, no hay ciencia. Todavía no saben nada de la ciencia, pero dominan perfectamente los hornos, dominan la atmósfera del horno. Y saben hacer la parte reducida y la parte oxidada del óxido de hierro. El óxido de hierro en las partes se hacían atmósfera muy oxidante para que quedara rojo y después se cubría con una especie de arcilla y se reducía y de manera que las partes descubiertas quedaban negras. Esto, la artesanía actual en Grecia no lo hace, es decir, pinta duramente y luego lo venden en los puestecillos. Ahí no es eso. Pero, sin embargo, fijaros que también en esta época aparece ya la ciencia, la ciencia griega, la ciencia unida como parte de la filosofía y francamente no nos servía nada esa ciencia. Esa ciencia no nos sirvió jamás para el desarrollo de los materiales, de los materiales cerámicos. La cerámica tenía que ir danzando por sus reacciones, por la prueba y error, por trabajar. La artesanía en este momento ya tiene una regulación del trabajo. Entre otras cosas, la cerámica pasa de ser una actividad doméstica hecha fundamentalmente por mujeres, pasa a ser una actividad de hombres, donde está prohibido el trabajo de la mujer, no pueden hacer. Empieza a tener un alto nivel artístico, cada vez tiene más las dos vertientes, mayor tecnología, mayor arte, es decir, mayor artesanía y empieza también un parte importante que es la transmisión del conocimiento y estos elementos son los que nos van a mover la artesanía. Ay, si está ahí, pobrecito mío. Bueno, son los que nos van a mover el mundo de la artesanía, el mundo de la cerámica. Fijaros que luego la historia de la cerámica es un poco la historia del mundo. La época, el imperio romano lo que hizo fue, se extendió por todo el Mediterráneo y aparece ya una globalización de las producciones. No es que salgan así como setas, como estaban saliendo casi por un instinto como el de hacer nidos los pájaros, es que sencillamente se iba transmitiendo de un pueblo a otro y de manera que tenemos eso, los vidriados de plomo transparentes o teñidos de verde y la terra sigilata que todos conocemos, los materiales tan pulidos, tan cubiertos por el lenguaje rojo. Fijaros que en esta época aparece ya el molde para hacer piezas todas similares, todo ya un poco de serie, parece que cada vez hay menos sistema, pero siempre se busca el factor estético en la cerámica. La globalización sigue en la historia y cuando la historia nos habla ya de que estamos, Persia, que está entre Oriente y Occidente y la ruta de la seda une Europa a través de Bagdad, nos une Europa con China, aparece la porcelana china, es decir, aparecen los porcelanas, los vidriados de plomo y estaño en esta zona. ¿Por qué aparecen? Porque en China había algo maravilloso que era el caloilín y el petunse, dos materias primas que costó muchísimo trabajo encontrar en Europa, encontrar en otras partes del mundo y algo fantástico de tecnología que eran los hornos de dragón que llegaban a los 1.400 grados, algo fantástico. La dinastía Yuan es la dinastía del viaje de Marco Polo la que empiezan a traer, pero ya antes en Basra que es Basra de ahora, en el siglo IX había relación, de hecho, la decoración de cobalto es iraní y es la que importan a China y China manda sus formas y tienen que cubrir porque no tienen ni el caolín ni el petunse, empiezan a aparecer los vidriados de plomo y estaño que es un vidriado como el vidrio, como lo que nos ha explicado Paco pero que poniendo óxido de estaño conseguimos que sea blanco, que no se vea el barro rojo de dentro. Creo que entonces hay un avance muy rápido porque cuando llegan los somellas a España y esto ya es en el siglo X, el siglo XI, llegan los vidriados de plomo y estaño y se desarrolla toda una cerámica medieval importante como es las lozas, las lozas de Manises, el reflejo dorado, seguimos con la decoración en azul y de Valencia o de Málaga que es el nombre para ser la mayólica que se fabrica en Italia, esto es en el siglo XVI. En el siglo XVII en España, fijaros, esta la vera se sigue intentando con bastante poca fortuna si nos damos cuenta, es decir, ya es un, no tiene apenas carácter artístico, tiene prácticamente producción por producción. Bueno, esto se marca la del crimen de la cerámica en Europa lo marcando sobre todo la falta de información tanto en la parte artística como en la parte tecnológica. Los hornos de 1.100 grados seguían fabricando la misma loza que estaban fabricando desde hacía tres, cuatro siglos y lo importante y lo que nos pasa es lo mismo ahora, es decir, la importación de la porcelana desde China, es decir, se había abierto con las grandes rutas, con el descubrimiento de América, etcétera, las grandes rutas marítimas de manera que la porcelana de China llegaba y existía una falta de competitividad total de la artesanía europea con la artesanía china. Esta es la época Ming, es una época estupenda, es la época de mayor alcance y esta es la Qing, la Qing hacen ya una porcelana para exportar a Europa y la verdad es que va decayendo, decayendo, decayendo la calidad. Y entonces, en ese mismo año cuando está ya la cerámica fatal, cuando hay además unas importaciones que están arruinando el mundo aparece la revolución científica, Descartes con el discurso del método que separa la parte religiosa de la parte racional, el Newton que enunció los principios de las ciencias de la física, estas son las ciencias puras, y Boyle que es un hombre estupendo porque consiguió hacer las ciencias aplicadas, es decir, la química, la energía, todas las que no eran puras ni maravillosas ni hablaban de los astros y de acercarlas al mundo real. Fijaros que además ya pasamos de escribir en los principios está escrito en inglés pero se empieza ya a escribir en lengua en román paladino y eso hace que la difusión sea mucho más grande. Y hay un hito también en la historia de las cerámicas que es el siglo XVIII cuando en Europa se descubre la porcelana y se empieza a plantear si era una cuestión de ciencia o de alquimia, fue en Meissen en 1709. Hay dos artífices, Sinhausen que fue un, era un científico excelente, estos son los espejos de, concentrando, un horno de espejos para concentrar y llegaba a temperaturas de más de 1400 grados y Berger que era un hombre, era un alquimista que intentaba vender que conseguía transformar en promo pero murió, este hombre murió de una disentería una cosa así un verano y al año siguiente este hombre ya fue el que lo anunció. Bueno, es la porcelana de la pastadura que se hacía, se identificaron lo importante con la mineralogía que este hombre aplicó entre otras cosas el petunsen de los chinos con el feldespato y el kaolin con una arcilla blanca y en Meissen en 1720 se hacía ya la porcelana tal como se está ahora haciendo. La fiebre de la porcelana cubrió en toda Europa y de manera que todos los países participaron, sí, intentaron, gracias, intentaron inmolarla y fueron los primeros estudios de investigación, desarrollo e innovación que hubo. Daros cuenta que ya había ciencia suficiente, que había tecnología suficiente y la innovación pues fue la que vino detrás de ello. Bueno, la investigación científica en el siglo XVIII en el siglo de las luces lo importante que fue luego fue la difusión que tuvo, es la época incluso de la enciclopedia. La enciclopedia tiene el tratado de Lepotier, totalmente el art de Lepotier. El art de Lepotier es fantástico y esto debía haber llegado a todos los artesanos de la cerámica pero no llegó a ninguno, es decir, se hacía una ciencia prácticamente de salón y para gente muy culta. Así que sirvió de poco. Por otra, sin embargo, ya no nos sirvió la artesanía cerámica parecía que seguía decayendo porque hacía falta para fabricar las porcelanas, hacía falta de grandes manufacturas. En España teníamos la Dalcora que hizo el conde de Alanda, Buen Retiro que trajo desde Nápoles Carlos III. Exigían una gran inversión económica. Fijaros el tamaño de los edificios. Esto es Sebre, es un sitio importante, un sitio emblemático del desarrollo de la porcelana y esto es Buen Retiro que se malogró en la guerra de la independencia pero fijaros que también son edificios de cuatro pisos y es un complejo industrial grande. El siglo XIX es el, bueno, perdón, el final de este siglo es la revolución industrial basado en todos estos desarrollos. La revolución industrial marcó el desarrollo luego de la cerámica en el siglo siguiente, sargadelos, pinmanos, España o los pasajes, estos son los elementos y estos son los grandes hornos. Estos grandes hornos no podían ser utilizados en la empresa artesana que como sabemos tiene mucho arte y necesita menos tecnología. Entonces, hubo un movimiento en Inglaterra precioso que es el Art and Class que es el recuperar los valores del trabajo artesanal y las artes decorativas. Se hizo ya muchísimas cosas, entre otras cosas, bueno, hay artistas de nombre y artistas individuales pero por ejemplo la cartuja viendo que el diseño hacía falta tomó estos diseños de Art Nouveau, de Art Decó, todos los que iban saliendo y los incorporó a su producción industrial, es decir, que eso también no era copiar, copiar las lozas de Bristol. También en esta época muy importante la cerámica en la arquitectura, es decir, es una parte artesanal, artesanal de los hermanos Zuluaga que trabajaron con Vázquez Bosco el arquitecto, estos son edificios emblemásticos, estos son en la Plaza de España, fijaros las cúpulas tan preciosas que hacían, o el Ruiz de Luna de Talavera con las casas e incluso los anuncios de Metro en Chamberí o Dominique Montaner el arquitecto que hizo el Palau de la Música y otros edificios emblemáticos. La enseñanza de la cerámica también se vio favorecida por este movimiento y pasamos ahora al nuestro, es decir, el Instituto de Cerámica y Vidrio lo que hace es investigación científica y que haga desarrollo tecnológico en nuevos materiales y dentro de los nuevos materiales los materiales cerámicos. Materiales cerámicos que lógicamente tenemos que estar en la cresta de la ola y pues cerámica avanzada con nuevas composiciones, nuevas profusidades y mayor fiabilidad de producción. Materiales no son ya los materiales con las aplicaciones tradicionales sino que son materiales estructurales o materiales electrocerámicos o biomateriales, fijaros en este caso cómo se llegan a tener materiales inertes, esto es una cabeza de fémur pero incluso hacer materiales se sintetizar como un hueso que empieza a tener su actividad metabólica de osteositos y osteobastos. Bueno, todo esto son por ejemplo electrocerámica, esto es una ecografía, los sensores de la ecografía, los rotores, los recubrimientos. Pero también tenemos una vocación tecnológica y se ha seguido asistiendo a trabajos en cerámica tradicional, materiales para construcción, servicios de médicos, que son las aplicaciones que ahora tenemos. Fijaros que aquí lo que hay que buscar es mejorar los procesos productivos, también hay otros institutos etnológicos en Valencia que también tienen la misma competitividad que nosotros y lo que se intenta es tener mayor fiabilidad y reproducibilidad y ser respetuosos con el medio ambiente, etc. Estos son clásicos pero fijaros, este es un desarrollo tecnológico grande, es el de Cumella en catalán y fijaros que es artesanía porque tiene una componente artística grande pero también tiene una componente tecnológica muy importante. Nuestra experiencia con Arqueometría y Patrimonio veréis que nos ha producido muchísimas satisfacciones porque lo que, es decir, con todo lo que hemos avanzado en innumerables técnicas de caracterización sobre todo, con todo lo que la ciencia nos ha dado, poderlo aplicar al estudio de los materiales arqueológicos o los materiales históricos, los materiales antiguos, estas son algunas de las técnicas. Y en esto que es lo que intentamos reconstruir, es decir, ayudar a la arqueología a reconstruirle el contexto histórico, etcétera, cuando no hay documento escrito, ir al documento material y conociendo el material saber lo que quiere decir, trabajar en los trabajos de autenticación, protección y restauración de los elementos de patrimonio, esto es de un gabinete de Porcelana de Anjuez, esto es una cosa, y recuperación de los modos de producción como elementos y materiales del patrimonio cerámico, del patrimonio cultural. Esto nos ha permitido aprender a que se hacía falta que para todo necesitábamos el diálogo entre dos culturas. Cualquier proyecto de investigación, desarrollo e innovación tiene que tener un carácter multidisciplinar y así hemos aprendido unas veces a grito y otras veces cariñosamente la discusión entre ciencias puras y ciencias aplicadas que tenemos todos los días, entre ciencias, ingenierías y los tecnólogos y su aplicación, entre los científicos y los arqueólogos que parecía difícil pero en base a cursos de encuentros y trabajos en proyectos comunes es fantástico y ya lo mejor que sea cuando podemos hablar con historiadores. Entonces, creemos que sí, que lo único es que ponerse en marcha, poner a hablar y podremos llegar a ser además tan productivos como en estas colaboraciones en el momento que ciencia y economía nos pongamos a charlar juntos. Bueno, las materias, vamos a contar, este es un proyecto que se hizo en la Universidad Complutense, lo lideró la Universidad Complutense pero nosotros hicimos la parte de las materias primas para la cerámica artesanal argelina. Fijaros que antes estuvimos hablando de argelia por eso saqué el ejemplo de argelia. Se utilizaron los métodos que nosotros tenemos, nuestros grandes equipos, todo nuestro saber y todas nuestras ganas y ¿para qué? Para saber qué materias primas podían utilizarse en este proyecto, en un proceso de recuperar estos materiales, recuperar la cerámica tradicional. Esto era en un centro de investigación que se hacía similar al nuestro pero muy orientado hacia la artesanía en Tipaza que es una ciudad por temor de la humanidad en el norte de Argelia y fijaros aquí un claro caso de diálogo este es Emilio Criado un investigador de nuestro centro estuvo esta primavera estas son las señoras trabajando como decíamos en el más puro neolítico sin torno ni nada y fue de los más enriquecedores porque hay que conservar esto fijaros que estas mujeres aparte de esta parte tecnológica tienen su parte artística y su parte incluso simbólica porque utilizando esta simbología estas mujeres cuentan si están tristes si están contentas si están enamoradas si no están en las cosas que van haciendo y bueno deciros que nos tendremos que encontrar donde estamos en el plan de investigación científica técnica e innovación que se pone en marcha ahora y ahí tendremos que nosotros trabajar conjuntamente buscar proyectos promover proyectos porque en el plan estatal se contempla la I más D más I y la colaboración con las pymes y en el marco europeo tendremos que estar en el programa mártir el 2020 y sobre todo darnos cuenta que tenemos que mejorar la educación del sistema educativo español y creo que en cuestión de artesanía donde hay que cojugar incluso de todas las artes aplicadas incluso de muchas cosas hay que mejorar muchísimo en eso en lo que podamos con nuestro conocimiento pues estamos siempre dispuestos porque en realidad con la I más D más I lo que necesitamos es un nivel de excelencia en todo entre ellos en la artesanía cerámica tanto en el aspecto artístico que los artistas tenemos montones y el técnico que nosotros haremos lo que podamos y muchísimas gracias y perdón aplausos 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 aplausos